Bueno, ahí está, y aquí lo ve usted, al doctor Juan Carlos Carrera, que nos va a hablar de los trastornos en nuestros niños, ¿verdad mi querida Sonia y Paulina? Claro que sí, Rocío, gracias, buen día. Pues yo creo que uno de los momentos más hermosos de la vida, y me lo van a poder decir ahí en casa, es cuando escuchamos a ese pequeñito, a esa niña, que empiezan a decir sus primeras palabras, y ya forman parte de ese grupo familiar, dando su opinión, diciendo, sí, no, quiero, mamá, papá, yo creo que es de los regalos más maravillosos de la vida, y por eso hay que estar bien atentos, porque de repente tal vez ese desarrollo del lenguaje no es lo que esperábamos, y tal vez sí es normal, o puede haber alguna problemática que hay que ver a tiempo, y por eso le agradecemos mucho a nuestro pediatra, Juan Carlos Carrera, buen día por estar aquí, para que nos platiques, ¿qué es esto de los trastornos del lenguaje? Ok, bueno, mira, antes que nada quisiera introducir el tema, hablando del lenguaje como tal, sabemos todos que el lenguaje es un instrumento muy importante para podernos comunicar, para desarrollar nuestras ideas, o sea, prácticamente sin lenguaje, pues no habría nada, no estaríamos aquí prácticamente, ¿no? Los trastornos del lenguaje se pueden dar por muchas causas, pero es algo que mantiene muy tensos a los papás, y si no se tratan, si no se tratan estos trastornos, obviamente pueden originar problemas psicológicos graves, pues ya en la etapa de la edad adulta. Claro, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que nuestro hijo ya está empezando a tener un trastorno? Porque de repente los oímos, a lo mejor a los dos años, o un poquito más, a lo mejor tres años, que ya están empezando a decir las primeras palabras, pero los oímos, yo lo he notado, no sé cómo se le llama clínicamente, pero les decimos a veces como tipisapos, que empiezan así, pero a lo mejor puede ser de chiqueados, a lo mejor ni siquiera es un problema. ¿Cómo podemos identificar cuando realmente ya es un problema? Ok, bueno, esta pregunta es muy interesante porque, mira, yo creo que las mamás lo que deben de hacer es conocer el desarrollo neurológico del niño, más o menos lo más básico para darse cuenta si el niño está fallando en un proceso. Y si está cumpliendo bien con las etapas, ¿no?, que corresponden a que... El desarrollo neurológico del niño incluye cuándo gatea, cuándo se para, cuándo hace popó, pipí, bla, bla, bla. Y dentro del desarrollo neurológico existe el desarrollo del lenguaje. Voy a hablarles a las mamás de las etapas básicas para que se den cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, los niños de los cero meses en adelante a los tres meses, su primer llamada de atención, su primer lenguaje es el grito, el grito y el llanto. La mamá entonces tiene que interactuar con ellos, saber cuándo está haciendo pipí, bueno, cuándo está manchado por popó, cuándo tiene calor, frío. Ese es lo primer signo básico del lenguaje. De ahí en adelante, de los cero a los tres, a los seis meses, existe lo que se llama el buturismo, bueno, el balbuceo, el balbuceo, bla, 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 bu, todo esto, ¿no? También es una etapa muy importante del lenguaje. De los siete a los once meses viene una etapa que se llama ecolalia, que es cuando el bebé empieza a repetir todo. O sea, le dices leche, papá, mamá, agua. Es básica. O sea, es una etapa muy, muy importante en la que el bebé repite todo. Y es cuando se presenta generalmente la primer palabra, ¿no? Ah, ya dijo mamá, ya dijo papá. Entonces, esa es una etapa muy importante. Del año al año y medio, generalmente es la etapa de las palabras, ¿no? Es cuando el niño repite todo lo que escucha. Se pueden, el niño puede repetir más o menos de diez hasta veinte palabras en un día nuevas. O sea, diario puede estar aprendiendo. ¿Las va aprendiendo de diez a veinte diarias? Es tanta la capacidad del niño que puede repetir hasta diez, quince palabras diarias nuevas, nuevas. Y lo están estimulando, es importantísimo esa etapa. Del año y medio a los dos años es cuando empiezan a construir algunas frases. Dos, tres palabras juntas. Mamá, leche, papá, dame agua. Y de los dos años en adelante ya vienen lo que son las construcciones gramaticales. Por ejemplo, empezar a decir lo del pasado, ¿no? Ayer, presente y futuro. Y ya de ahí en adelante, bueno, las construcciones gramaticales. Y a los cinco años el niño ya debe hablar prácticamente como un adulto. Y por ejemplo, ¿cómo podrían ser, o sea, cuáles serían más bien como las causas más comunes? ¿Por qué se podría llegar a dar este tipo de problemas en el lenguaje? Ok. Una vez que se detecta, o sea, si la mamá ya detectó que por ejemplo a los tres años el niño nada más dice leche, entonces obviamente hay que ir con el pediatra y decirle al doctor, eso está pasando con mi bebé. Y lo que, para responder tu pregunta, las causas más comunes ya cuando se detecta un trastorno del lenguaje, retraso mental, síndrome de Down, problemas neurológicos, sordera, sordera, retraso psicomotor, esas son las causas más comunes para los trastornos del lenguaje. ¿Dentro de estos trastornos del lenguaje a veces se puede considerar también el que los papás no le hablen a los hijos? Tocaste un tema, el primero, o sea, de hecho la primera causa del trastorno del lenguaje, que en este caso es un retraso del lenguaje, es esa en México, la falta de desarrollo psicosocial o para decirlo, la falta de estimulación. Es muy típico que llega a la consulta la mamá y te dice, oye doctor, ¿sabe qué? Que mi hijo dice leche, nada más tiene dos años. Pero es muy interesante ver que en esa familia, por ejemplo, está llena de adultos, y está el bebé, y el bebé levanta la mano y corren todos por la leche y se la dan. Entonces no le dan chance al niño de que intente decir leche. El típico, ah, ah, y al ah, ah. Exacto, todo el mundo corre y le da el, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es estimular al niño, estimularlo, estimularlo a decirle leche, leche, leche. Entonces el niño va a empezar poco a poco a decirle leche, porque si a todos le pasan todo, obviamente esa es falta de estimulación y es muy, muy importante para que el niño empiece a desarrollar su lenguaje. ¿Cuál sería como el límite para decir, sí, yo creo que sí, mi hijo tiene un problema? O sea, ¿qué edad, si vemos que de plano no está hablando y que no es por chiqueado o porque le estamos resolviendo la vida, decir, no, pues ahora sí ya lo va a llevar al doctor? A los dos años, a los dos años es cuando ya realmente, si no habla, si no dice algunas palabritas, ya la mamá que vaya con el doctor y le diga, doctor, el niño está, siento que no habla. Eso corresponde al pediatra, a investigar el desarrollo neurológico y de ahí derivar a un terapeuta de lenguaje que es el que se va a dedicar a dar los ejercicios, la estimulación y a decidir si realmente hay un problema. A canalizarlo, la terapia más adecuada según su problemática. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál sería la consecuencia rápidamente si no se da tratamiento oportuno a estos trastornos? Hay muchas consecuencias, sobre todo psicológicas, ¿no? Psicológicas, eso es lo más importante. En la etapa del adulto, el niño puede tener problemas psicológicos graves si no se tratan estos... Más que nada yo creo que puede ser socialización, ¿no? El hecho de no poderte, porque sí, como decías al principio, la comunicación es básica, ¿no? Sí, o sea, es... Somos seres sociales y si impedimos ese proceso gráfico de la socialización que es comunicar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Evidentemente, evidentemente, te pueden aislar, ¿no? Claro. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, por estar con nosotros y te esperamos mañana. Y ahorita ya nos vamos otra vez con los astros, con Víctor. ¡Chao!